Somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Pedagogía, plan fin de semana del Centro Universitario de San Marcos. Nos encontramos en el astillero municipal de San Pedro, Zacatepec y San Marcos, con el proyecto Siembra de Árboles, con la finalidad de reforestación y así ayudar a nuestros bosques y así mismo a nuestro medio ambiente. En este momento vamos a iniciar lo que es la hacienda del primer arbolito, el arbolito de Desiprés. El primer paso que necesitamos es cavar un agujero de 20 centímetros de profundidad y 5 de diámetro. El segundo paso es quitarle la bolsa al arbolito y el tercer paso es sembrarlo. No, no. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.